La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Lamento mucho. Y en esa reunión en su despacho en Génova, es cuando me dice que tiene una información, no sé cómo, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima. Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente. Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito. El exlíder del PP, Pablo Casado, almorzaba junto al actual líder del PP, Alberto Núñez Eijo. Compartían confidencias en un restaurante madrileño cuando se cumple un año del huracán que acabó con Casado, fuera del Partido Popular Formación, que hasta entonces presidía. Se despidió de la política tras un duro enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, un año sin Pablo Casado. ¿Cómo ha cambiado el PP? Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. Pablo Casado lleva un año fuera del Partido Popular y también de la política. Su salida dio paso a la elección del nuevo líder del PP, que recayó sobre los hombros de una figura de peso, la de Alberto Núñez Eijo. Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles. Que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso, como está el Partido Popular, no se lo merece ya nuestros antecesores en el partido, ni militantes ni votantes. Yo creo que no se lo merece España. Se cumple un año del relevo de Casado a Feijó, un relevo forzado por una situación complicada dentro del partido, que ha conseguido dar la vuelta a la formación azul. En 365 días, el Partido Popular ha cambiado mucho, no solo de líder, sino también de posturas de cara a enfrentarse al gobierno de Pedro Sánchez, que pese a hacer aguas en las encuestas, continúa siendo un hueso duro de roer. Aunque no está de más recordar que la última palabra la tienen los votantes en las urnas, a las que este año tendremos que acudir en dos ocasiones. El 28 de mayo, en los comicios municipales y autonómicos, y las generales, en el mes de diciembre. Ana Martín, corresponsal política del debate, ¿qué tal, cómo estás? Hola Belén, encantada de estar contigo. Un año sin Pablo Casado, un año con Alberto Núñez Feijo. Hoy han comido juntos, por lo que se sobreentiende que entre ambos continúa habiendo una buena sintonía, ¿no? Bueno, no sé si tanto como sintonía, Belén, pero sí puedo decirte que hay un respeto mutuo de Feijo a Casado y de Casado a Feijo. Cuando Pablo Casado dimitió, o le dimitieron más bien, Feijo le ofreció un puesto en el Partido Popular Europeo, pero Casado rechazó cualquier cargo político. Yo creo que se autoimpuso un ostracismo que ha mantenido durante un largo año y de hecho se vio hace unas semanas en la reunión intermunicipal que los populares celebraron a comienzos de febrero en Valencia y que reunió a dos de los tres expresidentes del partido, a Mariano Rajoy y a José María Aznar. Falto Pablo Casado. ¿Cómo ha cambiado el Partido Popular a lo largo de este último año, Ana? ¿Ha mejorado de cara a poder enfrentarse al PSOE de Sánchez? Yo creo que con Casado hubo un salto generacional en el Partido Popular, una generación perdida, por así llamarla, de cuarenta y muchos años, de cincuenta, de sesenta y poco incluso, dirigentes que trabajaron codo con codo con Mariano Rajoy en los segundos, terceros niveles, algunos incluso en primera línea y que cuando Pablo Casado ganó las primarias pues fueron absolutamente defenestrados. A mí me parece que los más de dos años y medio que Pablo Casado estuvo al frente del PP, las heridas de las únicas primarias abiertas que ha celebrado el partido hasta la fecha nunca sanaron y el modelo de partido que instauró Casado y sobre todo su número dos, Teodoro García Egea, fue a imagen y semejanza de las nuevas generaciones del PP. Que si ha mejorado, pues no tienes más que ver las encuestas. Belén, el Partido Popular está hoy en una media de cinco puntos por delante de Pedro Sánchez y eso no ha cambiado desde que Feijo asumió la presidencia. ¿La salida de Pablo Casado tras la polémica con Isabel Díaz Ayuso afectó al Partido Popular tanto como la oposición esperaba? Afectar afectó, Belén, y mucho, pero yo diría que para bien. El Partido Popular en los últimos meses de Pablo Casado era como un náufrago a la deriva y con la llegada de Alberto Núñez Feijo creo que recuperó el rumbo, recuperó la autoestima y recuperó la confianza en sí mismo y en buena medida ello ha tenido que ver con que Feijo ha rehabilitado a dirigentes de una gran valía y muchísima experiencia que habían quedado totalmente orillados. Estoy pensando, por ejemplo, en Esteban González Pons, que actualmente es el responsable de política institucional. Estoy pensando también en Borja Semper, portavoz de la campaña, o estoy pensando en el exministro Íñigo de la Serna, que va a ser el responsable del programa marco para las elecciones del 28 de mayo. Alberto Núñez Feijo ha tenido ya varios cara a cara con Sánchez en el Senado, cada vez más seguro y con las ideas claras de cara a afrontar unos comicios generales. ¿Dentro del partido celebran que sea él quien esté al frente? Sí, yo creo que el sentimiento general es que con Feijo están mejor de lo que estaban con Casado y eso se refleja en las encuestas, como decíamos antes. Ahora bien, en honor a la verdad hay que recordar algo. Pero la absorción de Ciudadanos, ojo, el Araquiri, mejor dicho, del partido de Inés Arrimadas, que ha hecho que el centro-derecha se reconfigure en dos partidos en lugar de tres y que por tanto suba el Partido Popular en las encuestas, comenzó en tiempos de Pablo Casado y eso también hay que recordarlo, aunque haya seguido con Alberto Núñez Feijo. Pero aquella moción de censura frustrada que Ciudadanos presentó en Murcia, recordemos que fue en tiempos de Casado. Ana Martín, corresponsal política del debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Un placer, como siempre. El Partido Popular cambió hace un año de líder. Pablo Casado dio paso a Alberto Núñez Feijo, un hombre que conocía bien el partido. Vieito Rubido, director del debate, ¿qué supuso su llegada al PP nacional? La llegada de Alberto Núñez Feijo al Partido Popular lo que le dio fue fundamentalmente dos aspectos que lo diferencian bien de la situación del mismo partido liderado por Pablo Casado. La primera de ellas es que ahora hay una unidad en torno a la figura del líder, de Feijo, que no lo discute nadie. A lo mejor en los primeros días podía haber algún sector, pero ahora mismo controla, Feijo controla muy bien el partido. No sé si en parte porque ya huelen muchos el que el poder está más cerca, que hay una posible victoria electoral a la vuelta de unos meses y que el líder va a repartir cargos. Eso siempre funciona en la política. Pero lo cierto es que ahora mismo hay una gran cohesión en torno al partido, aunque yo creo que también ha tenido y tiene mucho que ver la personalidad del propio Feijo y su capacidad de ejercer el poder y la autoridad. Y por otro lado, el segundo aspecto que yo creo que caracteriza al actual Partido Popular es que se está trabajando muchísimo. Es decir, Feijo le ha imprimido una velocidad al partido y están atendiendo mil frentes y hay una actividad, como yo creo, hace mucho tiempo no tenía el Partido Popular. Casi casi recuerda el partido de Aznar. Es decir, están trabajando en muchos frentes, se están haciendo muchos planteamientos, se acude y se responde a todo y me consta que están teniendo iniciativas y que se están haciendo papeles para lo que creen que se avecina, que es la oportunidad de gobernar y, por tanto, de revertir una situación que ahora mismo podíamos calificar de desquiciada. Alberto Núñez Feijo, que mantiene una relación fluida y cordial con Pablo Casado, continúa imparable trabajando sin cesar dentro del partido para que en las elecciones autonómicas, regionales y generales, el PP consigue acabar con todos los problemas que afectan en el día a día a millones de españoles. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.